y acción muy buenos días profesor aquí esta el circuito que nos mando a hacer este es una fuente fija y una regulada con protección una protección variable vamos a proceder a mostrar vamos a conectar el transformador y vemos de inmediato se prende esa señalización para indicar que esta energizado y que esta funcionando no se ha activado la protección entonces vamos a probar la mínima protección que es regulando este potenciómetro al minimo y al conectarlo se dispara como ve se ha prendido ese led rojo lo ve encendido ese led rojo y mire el botón de reseteo mire como se apaga inmediatamente el led rojo y prende el led verde eso es porque la protección da en el mínimo y como ese pequeño motor hace un pico lo enciende si subimos la protección el rango de la protección el rango de la protección vemos que ahí si arranca en cambio si por favor Alexis Alexis va a frenar miren el amperimetro el amperimetro espérate espérate está en el mínimo está en el mínimo ahora mismo un poquito más del mínimo cuando lo vamos frenando va a subir el amperaje el amperaje está subiendo y se disparó y ahí vemos como prendió el led rojo si subimos un poquito más y reseteamos vemos como el amperaje sube y se disparó en 4 en 0.4 amperes ok vamos a proceder a probar cuanto voltaje se cae con la carga seguimos ahora el querido modelo Alexis va a colocar las ondas de voltaje en la salida variable esa es la salida variable separe acá aquí está el multimetro que está para medir voltaje que es la sonda que tiene Alexis y vemos que si vario en este potenciómetro acércalo acá por favor acércalo acá miren este potenciómetro me va a regular cuanto voltaje yo necesito vemos la pantalla ahora lo estoy aumentando el voltaje está aumentando 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 y llega hasta 24 23 y el mínimo es 1.2 entonces para probar con el motor como el motor requiere 12 voltios para funcionar su motor de 12 voltios vamos a colocarlo en 12 voltios 12 voltios bueno 12 voltios 12.1 voltios vamos ahora a probar cuanta corriente decae agarra la zona de unos aves agarra la zona de unos aves entonces ahora vamos a encender el motor y a frenarlo un poco se ve elias? si la protección esta va activada esta va muy baja como el motor hace un pico esta enciendo bien vemos que no se esta pidiendo 0.90mA y no ha bajado nada el voltaje como quien dice entonces vamos a frenarla a 500mA se ve bien el display de este si se ve no lo mueva que hay un puse equipo para que no por el reflejo y vemos como el amperaje va subiendo esta en en 5mA y no ha bajado mas de .2 voltios ok ahora vamos a pasar a probar la fuente fija vamos a desenchufar el motor la fuente fija variable le vamos a conectarla en la fija pasa para ese lado por favor a conectarla en la boda de la salida fija vamos a conectarla en la salida fija vamos a conectarla certificamos que esta adentro estamos pegando oye que pegara pues bien vamos a proceder ya puedes pasar al otro lado alias bien vamos a proseguir vamos a conectarla por favor edita eso edita eso un momento edita eso por favor edita eso se puede editar si puede editar mire relajando pon un solo de vamos ahora a conectar el motor y a probar que el amperaje que se mide acá no afecta tanto al voltaje no decae tanto el voltaje ahí el motor arranca bueno antes de probar esto vamos a ver que la protección sirve para ambos lados en el mínimo sabemos que el motor hace un pico y lo dispara le certificamos que lo disparo no teníamos así que solamente pude poner el led y que el botón de resete funciona para ambos casos aumentamos de nuevo y ahí vemos como está pidiendo solamente 0.1 amperes vamos a hacer que pida un poquito más vemos que en ahora sí 14.8 voltios vamos a disparar se dispara la protección vemos que ahí está 500 mil amperes y solamente decayó 0.2 voltios 192 bo no 7 no no